Noticias anime de la semana, se reveló que las novelas ligeras spin-off de Hintama Hinpachi Sensei tendrán adaptación al anime y los detalles de producción y fecha de estreno se revelarán próximamente. Se anunció que el videojuego Atelier Risa tendrá adaptación al anime y estará a cargo de los estudios Liden Films y se estrenaría en la temporada de verano de 2023. La emisión del anime Nier Automata será suspendida indefinidamente a partir de su episodio 9 debido a problemas de producción causados por el COVID-19. Se reveló que la novela ligera, Procedere, tendría adaptación al anime y los detalles de producción y fecha de estreno se revelarán próximamente. Se confirmó que la película de One Piece Film Red podrá ser adquirida desde el 28 de marzo con doblaje latino y portugués de manera digital, en México y Brasil a través de Microsoft Store y en iTunes para el resto de la TAM. Se reveló un nuevo video promocional para la secuela del anime Shaman King Flowers y la fecha de su estreno seria en enero de 2024. Kanohu Mokanohu ya se encuentra disponible en la plataforma de Crunchyroll con doblaje latino. Lo siento. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Ya lo entendiste? Naoya ya tiene más que suficiente con estas dos novias. La serie de Firehunter ha confirmado la producción de una segunda temporada. El manga Tsuma, Souga Kusein y Naru tendrá adaptación al anime. Los detalles serán anunciados próximamente. Se ha revelado el primer avance para la adaptación al anime de Berserk of Blatty y este se estrenaría en algún momento de 2023. El manga de Kihiro Ononaka, Maush, Uyoun y Akogarete será adaptado al anime.